¿Pero qué chingado está sucediendo? ¡Ya dime la verdad, perra! Es que estoy... asustada. ¿De qué o qué? ¡Pam, pam! Ah, te la creíste. Ahora sí. ¡Pam, pam, pam! ¡Ya me voy de aquí! ¡Corre, corre, corre! Te voy a follar. ¡No, no, no, no! ¡Param, param! ¡Param, param, 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 param! ¡Pam, pam! Voy caminando como si nada. Voy caminando como si nada. ¿Qué es esa cosa? ¡Ay, pero qué verga! Mejor me voy Tres horas después ¡Ay, ya me cansé de caminar! No manches, tengo hambre Ya se me antojó unos chilaquiles bastante picosos ¡Ay! Pero no sé por dónde consigue ¡Qué chingados es eso! Con que está cerrado, ¿eh? Pues no me importa porque la voy a abrir con un puñetazo de Saitama No sé por qué las paredes están llenas de mierda ¡Oh! Vamos a ir, qué bueno que regresé ¡Ay, por poco! Y casi me quedo aquí ¡Tarán, tarán! Vamos a chingar la madre ¿Quién verga dijo eso? ¿Otra vez? ¡No! ¡Regresé después de tantos años! ¡Ay! ¡Corre! Por poco y casi me pega este imbécil del tren No sé quién la está manejando ¡Féjate, imbécil! ¡Maldito tren! Casi me choca otra vez Por eso dije así gritando otra vez Es por eso, ¿eh? Salida ¡Mmm! No me atreviría a subir Buenas noches, señor ¡Cállate! Bájale de huevos tú, ¿eh? ¡Tú bájale! Ahí voy Con que no soy el único Aquí solo, ¿eh? No, pues fíjate que no ¿Qué haces aquí, tú? Aquí sentado Es que estoy esperando A que alguien me venga a recoger ¿Quién? Mi mami Es que antes ¿Cuál mami? Si no tienes, puto No, pero tengo mami Que me amaba Me amaba Y sí la tengo, perro Ah, ya deja de exageraciones, tú No estoy exagerando Juro que sí la vi por aquí caminando Y que la estoy esperando Para que me recoja Que te recoja tu culo Para que te lleve al baño Para que te limpie por la caca Ah, yo también estoy aburrido, ¿sabes? Hasta me... ¿Qué? ¿Hasta qué? No sé a qué nivel llegamos a esto ¿Sí viste las paredes? No Es que las paredes están llenas de mierda ¿Y a mí qué me interesa? Lo que me importa es mi mami, coño Ya no me acuerdo cómo se llama Porque pasó muchos años Un flashback ¡Ah! ¡Spoilers! Bueno, nos vemos, amigo Oye, ¿te puedo acompañar? ¿Eh? ¿Qué me estás tramando, pinche güey? ¿Acaso me quieres hacer algo? No, no sospeches de mí No hago nada Obviamente no muerdo Ah, más te vale Porque luego una vez acompañó un güey Que se llamaba Carlos Y que una vez Me pegó Porque me acompañó Me dijo así Ah, pues No me importa Igualmente te voy a acompañar Bueno, no hagas igual que mi amigo el otro anterior, ¿eh? No, tú confía en mí Como que huele a pájaro muerto, ¿no? Si es que ayer maté uno por aquí ¡Hijo de! ¿Y cómo? A escondidas Por aquí abajo Ah ¿Eh? Ah, pero qué verga Todo está bloqueado Vamos por aquí Ay, me anda pipí Pues aguántate tú Como que escucho a alguien Ayúdame tú, amigo Ayúdeme No, mejor me voy de aquí Adiós, nos vemos ¡No! ¿Pero qué verga? ¿Cómo aparecí aquí? ¿Cómo aparecí aquí? No es justo O O mejor Estoy en un Universo Paranelo Pero más macabro Por eso me teletransporto A otros lugares desconocidos Que yo no entiendo Ay No sé qué ¿Eh? ¿Y por qué todo está Todo cerrado? No entiendo Todo lleno de caca Este Todo lleno de sangre Ay, no pila Quítate No me interrumpas A ver Ayúdame Amorcito Ayúdame Guapito ¿Qué hay? Aléjate de mí Sí quiero ser tu novia Pero tienes que hacerme caso, ¿eh? Ay, es que sí Ya cállate Con tu pinche madre Adiós No me dejes aquí Protégeme Amorcito Sí me acuerdo Sí me acuerdo Es ella La dejé parada ahí Sin darle Mi amistad Ayúdame Estás bien fea Corre, corre, corre Perdóname Por haberte abandonado ahí Nadie te va a perdonar Ayúdame ¡Chingada madre! Aleja tu cara asquerosa Llena de caca De diarrea En mi jeta Ve por él Ven Estoy preparado Pa' la guerra Equipados pa' la guerra Puro personaje ¿Te acuerdas De mi amorcito? ¿Tú? Hola, guapo Acuérdate que me dejaste abandonada Y... ¡Aaaaaaah! ¡Pero qué asco! ¡Quítate, perra! ¡Toma, puta! Eso te pasa por andar De... Maldita... Pervertida Contra mí ¡Aléjate! No quiero que me toques Ay, me voy a morir